Música Buena marca de Galván, muy bien Galván Bueno, ahora si huracán sin bulón Esperando, ya corre Prestica Número 9, se la quiere llevar Gana bien la posición Dentro de Pavón, el que rechaza Bien ubicado es Suárez Panchito que recibe al piso y va Ahora si, la contra, Vanjie por aquí Besosi, Vanjie, como para él Viene Galván, espera Valencia en el área Veremos si no va a sacar el centro Sigue controlando Valencia Música Música Sigue Felipe Cáceres que aguantaba Lo estamos transmitiendo a través del canal oficial Le gana 1 a 0 huracán Intentado Que aparezcan los espacios Está pisando el acelerador el equipo de Borrelli Cáceres Estamos con la Liga Profesional de Fútbol Al ataque en posición del número 9 Tuzet Tuzet Ahí el que está subiendo es Camargo Ya picó Aquí la tiene Moreno Quería tocar hacia atrás Trotter, sale el semillero con Tolosa A Chica, viene la cancha Galván Ponó la pelota Y lo dominó Encina con el rechazo a Medias Galván Tiempo y aguantó todo el partido con Amarillo Valencia Sega Salomoni por la banda izquierda Viene el centro La pelota que queda gollando en el medio Aprovechar La defensa desarmada Duracán Cariaga con la pelota No buscaba el número 9 Tuzet La intercepción y el despeje Intenta desviar el primer poste Todorita Huracán Le tiene Franco Bien cortada para Cáceres Se cae Pablo Y ya trata de... Pronto con el mismo libreto Buena combinación Tocaba de primera Viene vía libre Franco Camargo Ahí va Franco Decide meterla hacia el medio Buen pase para Panchito Controla con Zurda El centro con pierna derecha Va a rechazar Casasola Y ahora pelota dividida al medio Ganaba Jugador Galván Camargo Le queda Castro Ponce Valichelli que va a pelearla Es a correr cuando puedan sumarse Porque primero tienen que marcar El anticipo Ahí está Bueno, yo voy por el puntano Ya tuvo una Presionó Levanta Salazar Primer palo Acomodarse El centro Primer palo Ahora sí sale Huracán Abre la cancha Hacia Camargo Viene el centro El rechazo Vamos a Tusset Cariaga ahí al centro Buscaba a Tusset Pasa a todos Con Pizarro y con Galván La posición de Galván La pelota y el pelotazo largo Buscándolo Ahora En este caso va a ser obligado Va a ingresar el 14 Tomás Berardo El juez 44 lo tenemos 1 reglamentario nos queda El pelotazo largo De Galván Territorial Por ahora La posición Entre su volante Central Marín Allí es el que va a ir a buscar Tratando de capturar un poco La Siluján Que recién intentaba un taco Para que trepe Navarro Sale Espinas con el 5 Juega para el 6 Galván De Galván con la pelota El zurdo Lo busca Para que vaya en ofensiva Gauto Para que venga En posición ofensiva Tabárez La pelota De Galván con la pelota De Galván con la pelota De Galván con la pelota Pienoque ¿Venigasrido boast continue to?